Alex Ossenford es uno de los pioneros de las empresas de internet en América Latina. En 1999, cofundó Derremate.com, que llegó a ser una de las mayores plataformas de comercio de la región. En el 2006, fundó junto a Fabriz Grinda, OLX.com. Esta empresa hoy controlada por el grupo Naspers es uno de los mayores sitios web de clasificados gratis en el mundo. Con oficinas centrales en Buenos Aires, OLX tiene cifras que impresionan. Más de 400 empleados, 90 países, 42 idiomas, 350 millones de usuarios mensuales, oficinas en Buenos Aires, Ciudad del Cabo, Nueva Delhi, Sao Paulo, Río de Janeiro, Lisboa, Nueva York. OLX es un fenómeno global, pero para Oxenford, lo importante para alcanzar el éxito no es solo la calidad del producto, sino el momento en que se lo presenta. Si hubiéramos querido hacer OLX dos o tres años antes, no hubiéramos podido levantar capital, porque no estaba maduro el interés por este modelo de negocio. Lo hubiéramos hecho dos años después, no hubiéramos tenido sentido porque ya había competidores con mucho momentum y nos hubieran ganado. O sea, el momento fue exacto el momento en que lanzamos. Ahora, Ale, que hay una cosa también, ok, estamos claros, pasión, momento, el producto indicado, una demanda en el mercado, porque si no hay una demanda en el mercado, pues no vas a poder vender. Pero también tiene que haber conocimiento, por ejemplo, una de las cosas, tú no te pusiste a hacer este, no sé, carne, frigorífico, vender autos, porque no es tu especialidad. Tú te pusiste a hacer algo que era tu especialidad. Entonces hay otro elemento importante en todo esto, que tienes que hacer algo que tú conoces. Te diría que tú conoces o que por lo menos conoces mejor que el resto. Te doy un ejemplo, cuando nosotros lanzamos de remate.com, arrancaba internet en América Latina en 1999. Nadie conocía internet. Entonces, dedicándole un poquito, nosotros ya conocemos más que el resto. La verdad que nosotros tampoco conocíamos, pero conocemos más que los demás, que es lo único importante. En nuestro negocio, en la tecnología, en internet, lo único importante es estar un poquito adelante de la competencia. Alcanza con estar adelante. Uno no necesita ser perfecto. Muchas veces, lanzar un producto ok antes es mucho mejor que lanzar un producto perfecto después. Uno de los grandes mercados donde OLX tiene una fuerte presencia es India. Solo en ese mercado tiene mil millones de visitas por mes. Pero cuando comenzaron en el 2006, hubo momentos difíciles donde hubo que ser paciente y cuidar el bolsillo. Cuando nosotros lanzamos en la India, por algún motivo que nadie entendía en ese momento, y yo sigo sin entender, internet en la India no funcionaba. No había despegado. Todo el mundo decía, bueno, por algún motivo los indios no les gusta internet, la infraestructura es muy mala, internet no se va a desarrollar. Y por varios años, cinco años, cuatro años y medio, después de nosotros haber lanzado en la India, efectivamente eso es lo que pasó. Ahora, el año cinco es una explosión. Y no hay ningún país que yo haya visto, estamos en 90 países, que haya crecido tan rápido como lo que creció la India en los últimos 18 años. Aguanté una cosa, tú me dices, amigo, que fíjate que tú dices cuatro años y medio, el año quinto es que pega. ¿Cómo entonces tú convences a los inversionistas que aguanten? Tú eres un inversionista, Ángel. Sí. ¿Cómo tú haces que aguante durante cuatro años y tú le estás diciendo, viene? Porque otro de los problemas es el tema de la plata, porque los inversionistas no tienen mucha paciencia. Y bueno, eso es un poco un arte, ¿no? La persuasión, la capacidad de convicción y la credibilidad. Yo creo que un entrepreneur que es efectivo, tiene que poder contar un sueño, un sueño lindo, un sueño que es algo que no existe. Muchas veces los entrepreneurs cometen el error de que se ponen a gastar oficinas grandes, lujosas, autos, viajes. En todo hay que ser barato. Cuando nosotros arrancamos, Fabrizio y yo, en OLX, por ejemplo, al principio no teníamos ni sueldo. Y era un ejemplo. Porque si nosotros no teníamos sueldo, evidentemente nadie iba a tener sueldos muy altos, ¿no? O sea, era... porque no había dinero. Después levantamos capital y pudimos empezar a tener sueldo, pero fue todo proporcional. Los ingresos nuestros con el momento financiero de la compañía. Por ejemplo, los viajes. Hasta hace muy poco tiempo, varios años después de haber levantado capital, todo el mundo viajaba en clase económica. Y estoy hablando de viajes a la India, ¿eh? Son 35 horas desde Buenos Aires, no son viajes a Montevideo, ¿no? Oxenford tiene una maestría en administración de empresas en Harvard. Reconoce que el clima de negocios en Argentina es complicado, pero prefiere resaltar las virtudes de una nueva generación de empresarios y profesionales de Buenos Aires. Justamente por esta volatilidad permanente que hay en el país, creo que se generó una generación de entrepreneurs muy despiertos, que son particularmente sensibles a los cambios del entorno y que pueden adaptarse mejor que otros. Y es algo que hace que, particularmente en tecnología, algunos de los mejores entrepreneurs del continente han salido de Buenos Aires. En el caso nuestro, por ejemplo, Noel X, nosotros trabajamos para muchos países. Soportamos una tecnología en 42 idiomas. Buenos Aires, así como muy poquitas ciudades del mundo, ofrece comunidades suficientemente diversas que permite contratar gente de idiomas insólitos. Por ejemplo, nosotros hemos contratado gente que ofrece Indonesia desde Buenos Aires. Hay programadores muy buenos, comparables con los programadores de la India o de Estados Unidos. Yo creo que Buenos Aires es un buen lugar para establecer compañía de tecnologías para el mundo. Y, bueno, por eso, básicamente no es una opinión vacía, es un comentario basado en experiencia. Sí, nosotros hemos lanzado una compañía en la India desde Buenos Aires, compitiendo con nuestros competidores en la India, basados en la India, y les hemos ganado. Al volver... Cuando abrimos operaciones en Brasil, nos volábamos gratis a Brasil, completando encuestas de las aerolíneas. En serio. Ya volvemos con este show especial de Fuerza en Movimiento desde Argentina.